Estamos acá en la playa deportiva, en la que es una propuesta que lleva la intendencia departamental junto a la dirección de deportes, en un espacio que día a día hay montones de eventos, como hoy tenemos eventos, hay juegos de básquetbol, de fútbol, una propuesta departamental en la cual hay canchas de bitbol, hay canchas de fútbol, también hay canchas de fútbol tenis, entonces, bueno, acompañando al director de deportes, el Cabeza Gualde, en la cual está propuesta importante para el municipio, pero para el departamento, en la cual venimos redondeando actividades con la dirección de deportes, en la cual el centro de adicciones El Jaüel va a tener una actividad semanal acá, bueno, por eso visitamos hoy la playa, acompañados por el director, y viendo la movida de los jóvenes, y no tan jóvenes que vienen a disfrutar la playa, pero también a disfrutar el deporte que es tan importante para nosotros.